Investigadores cubanos laboran incansablemente en numerosos estudios clínicos dirigidos a frenar la COVID-19, entre ellos el de una vacuna que, según se ha anunciado, es capaz de activar la inmunidad innata. El país se concentra en garantizar los medicamentos que forman parte del protocolo definido por salud pública para tratar a los enfermos, de modo que no falten incluso en el escenario más crítico que pueda darse. Se trata de 22 fármacos, entre los que figura el interferón alfa-2b, que demostró alta efectividad en el enfrentamiento a la epidemia en China y que hoy se emplea en numerosos países. Acá, diariamente, el gobierno valora la marcha del plan de prevención y enfrentamiento a la epidemia y adopta medidas para conseguirlo. Acá, también diariamente, se emiten partes sobre nuevos enfermos y fallecimientos en una conferencia de prensa donde además se esclarecen dudas. ¿Dónde está el obstáculo mayor para frenar la propagación del nuevo coronavirus en Cuba? Pues no en las atenciones sanitarias, sino en la indisciplina ciudadana y en la bajísima percepción de riesgo que aún muestran muchos de sus habitantes. Se trata de un virus letal y de fácil contagio, causante de una enfermedad que, paradójicamente, en el 80% de los casos transcurre sin síntoma alguno. Es decir, usted podría contagiarse y hasta morir por cuenta de esa persona que tiene cerca, pero que parece completamente sana. Cuando ya existe transmisión autóctona en el país, se necesita de un aislamiento real. Quedarse en casa no es un eslogan vano, sino un apremio cuya desatención se palpa en esas aglomeraciones de público que busca comprar algo generalmente no imprescindible y en la falta del necesario distanciamiento entre un ciudadano y otro. Con nueve médicos por cada mil habitantes y un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, centrado en la prevención, Cuba tiene, además, la voluntad de frenar la epidemia, pero necesita del apoyo popular. Si usted nos ve desde Cuba, este es nuestro mensaje. Ayude al país a salvar su vida y la de los demás.